Este sábado me dirijo a ustedes para informarles sobre la evolución de la pandemia, del coronavirus, lo que estamos haciendo, cuál es la situación actual. Estamos en un momento crítico por el número de contagios, sobre todo en el Valle de México. Pero quiero manifestarles mi optimismo. Tengo que hablarles con la verdad y decirles que aún en esta circunstancia estoy optimista en lo que cabe, porque se trata de un asunto muy delicado, muy grave. Son enfermos, es pérdida de vidas humanas. Enviamos permanentemente nuestro pésame a familiares de los que han perdido la vida, nuestro abrazo afectuoso, solidario a los enfermos y deseándoles que se recuperen pronto. Bueno, tenemos que decir que en medio de lo adverso, de lo difícil que es enfrentar esta pandemia, de esta terrible enfermedad, se ha estado actuando bien. También ha sido muy eficaz el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia. Los medios, las formas, las medidas que se han tomado para domar esta pandemia, las recomendaciones que han hecho los médicos, los especialistas, los científicos, que han resultado de buenas, en términos generales, muy buenas decisiones se han tomado y lo mejor es el que se han respetado estas recomendaciones por parte de la gente. Repito, Medalla de Oro es el pueblo en su comportamiento ejemplar. Medalla de Plata, los médicos que están ahí salvando vidas, las enfermeras, héroes, heroínas, y también los responsables de la aplicación de la estrategia para enfrentar el coronavirus. Miren, lo fundamental se puede explicar en esta gráfica. Si no aplicamos las medidas, si no le hacemos caso a los especialistas y no se hubiese aplicado la medida de retirarnos a nuestras casas y llevar a cabo la sana distancia y el cuidarnos nosotros mismos, esto es lo que hubiese sucedido, esta situación. Nos hubiese hecho crisis a finales de marzo, a principios de abril. Miren cuántos enfermos hubiésemos tenido en terapia intensiva, como 4.800, como 4.800 enfermos en terapia intensiva. Miren lo que se logró, esto no se presentó afortunadamente y esta es la situación que se está dando. Miren la gran diferencia. Como sí funcionó el aplanar la curva con las medidas preventivas. Pero veamos esto, cuando hubiese estado así, aquí en lo más alto, la pandemia, nosotros no hubiésemos tenido el número de camas suficientes, porque teníamos 3.552 camas con médicos en enero. Entonces, como se iban a necesitar 4.800, íbamos a tener problemas para atender a enfermos graves. ¿Qué hemos venido haciendo? Se aplana la curva, nos da tiempo, y ahora contamos solo sector público con 8.607 camas. 8.607. Desde luego, tenemos la posibilidad de atender a todos los enfermos. Este es de ayer, el dato de las 12 de la noche. Tenemos una ocupación en terapia intensiva del 39% de las camas. Es decir, tenemos ocupadas 3.417 en el país y tenemos disponibles 5.298 en toda la República, en donde tenemos ahora más casos, donde está la pandemia en lo más alto de Baja California, tenemos solo 57% de ocupación. en el caso de la Ciudad de México, por aquí, miren, 56% de ocupación en terapia intensiva. Es decir, tenemos 43% de disponibilidad de camas en la Ciudad de México. Tlaxcala tiene muy pocos casos, pero en total contamos con 65 camas para terapia intensiva. Tenemos una ocupación de 67%. Tenemos disponible 32%. Tenemos disponible 32%. A nivel nacional, ya lo expliqué, tenemos disponibilidad del 60% de las camas. Esto es muy importante. También se han venido cumpliendo las proyecciones que han hecho los técnicos, los médicos, los científicos y los matemáticos. Ahí vamos. Aquí estamos en lo más alto, en el Valle de México, pero ya vamos a empezar a descender. Estos días son los más, 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 más difíciles, los más dolorosos estos días, sobre todo por los fallecimientos. Tenemos también el caso de Tabasco. Ahí, mi estado, mis queridos paisanos, mi estado que siempre lo llevo prendido en el corazón. Aquí se salió de lo proyectado porque hubo un relajamiento, paisanos. Y no es hay mojo maestro. Esto es una situación que requiere de mucho cuidado, que nos aislemos, que nos cuidemos. Y por eso hubo una especie de rebrote. Iba bien y como que se relajó la disciplina y se nos elevó el número de casos confirmados. Pero ya, espero que vayamos hacia abajo. Y aquí hay otros casos. A ver, vamos. Viendo casos en donde, vamos a decir, ha sido exitoso el comportamiento. El caso de Culiacán. Es muy claro cómo ya va de salida en Sinaloa. Desde luego, hay que mantener la sana distancia hasta finales de este mes, sana distancia. Y quedarnos en casa, no relajar la disciplina. Pero aquí se va bien. Estoy hablando de los lugares más críticos. Baja California, muy claramente, hay un descenso. Muy claramente. Esto es Tijuana, básicamente. Se tiene también la gráfica de Mexicali, pero donde se presentó primero y con mayor intensidad fue en Tijuana. Y ya vemos que hay una disminución. Y el otro caso también que me da muchísimo gusto es el de Cancún, en Quintana Roo, que ya también va hacia abajo. Tenemos que continuar con nuestra disciplina, siguiendo las recomendaciones. Ya vamos a entrar a la etapa de los semáforos donde ya se pueden iniciar actividades, en donde todavía no es conveniente. Vamos también ya a hacer una evaluación sobre el regreso a clases. Vamos a dar a conocer lineamientos generales a partir de esto, a partir de la recomendación médica, sanitaria, a partir de cómo están comportándose las cosas en las distintas regiones del país. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, va a informar de dónde pueden reiniciarse las clases, dónde no, qué cálculos se tienen en ese sentido. Lo mismo en el caso de las actividades productivas, de las empresas, de la industria de la construcción, que ya se está en proceso de apertura, regresando a la nueva normalidad con mucho cuidado, la minería, la industria automotriz, pensando en que tenemos que eslabonar ya las acciones de México con Estados Unidos, con Canadá, para que inicie el Tratado de Libre Comercio, la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el día primero de julio y reactivar nuestra economía. Termino mostrándoles algo que me ha costado mucho trabajo porque no quería yo, no quería hacer comparaciones. Todas las comparaciones son odiosas y además comparar el sufrimiento es doblemente odioso e incorrecto, de modo que ofrezco disculpas. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay una campaña en nuestro país de gente insensata que por diferencias con nuestro plan no están de acuerdo con la transformación del país, no quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios y como no estamos dando ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso porque tenemos que transformar a México, tenemos que desterrar la corrupción del país y tiene que haber justicia en México y se tiene que terminar con la monstruosa desigualdad económica y social que existe y tiene que haber democracia y el pueblo tiene que ser tomado en cuenta. México no puede ser país de unos cuantos, de una minoría rapaz. Entonces, como tenemos esa diferencia, pues ellos apuestan a que nos vaya mal aún afectando el interés general y valiéndose hasta de la tragedia. Por eso he hablado de que es una temporada de sopilotes, es fuerte, pero la verdad vean la prensa, la mayor parte de los periódicos y la radio, la televisión, pero sobre todo los periódicos y los que están en contra nuestra, en amarillistas, parecen lo que era en un tiempo la revista Alarma de que están saturados los hospitales, de que están llenos los hornos crematorios, cosas de ese tipo que generan miedo, temor, angustia, la gente está sufriendo mucho porque pues sí se afecta con tanto tiempo de estar en una situación difícil de sufrimiento, entonces con esas noticias pues se afecta más el estado de ánimo, entonces por eso sí quiero comentar de que no es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista, México ha sabido enfrentar la pandemia y pues estamos mejor que otros países en donde desgraciadamente les ha pegado mucho, vamos a datos donde no hay cifra negra, no quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos pero no vamos a poder ocultar ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad ocultar los fallecimientos, entonces si comparamos y ofrezco disculpa bueno el país que tiene más fallecidos donde han perdido más la vida por esta pandemia pues es Bélgica desgraciadamente esto por millón de habitantes entonces tienen 14 casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país en España 11 veces más fallecidos que en nuestro país ofrezco disculpa a los españoles y a los habitantes de estos países pero Inglaterra 10 veces más Francia también 10 veces más 9.7 de Estados Unidos nuestros vecinos 5 veces más fallecidos que en nuestro país Canadá tres veces más fallecidos Brasil 1.8 casi dos veces más Alemania lo mismo casi dos veces más que en México entonces no son recomendables las comparaciones lo hago porque quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable con profesionalismo y que esto que se ha logrado a pesar de la tragedia es por la participación consciente responsable de nuestro pueblo no solo es por los médicos por los hospitales es fundamentalmente porque todos hemos actuado a la altura de las circunstancias la mayoría de los mexicanos sin el uso de la fuerza sin medidas coercitivas sin toque de queda por eso mi reconocimiento al pueblo de México eso es lo que quería yo transmitirles informar a de las lo a la la